Salve pues, somos sus compas de Cuarto Prestigio desde Los Ángeles, California Aquí estamos en las instalaciones del compa Paco y el compa Edgar Se llama, como un pendejo, cuéntale por ahí compa Junior ¿Tú qué pensabas que sin ti me moriría? Ya ves que nada me ha pasado y sigo igual Te quise mucho con el alma y no lo niego Pero ni modo, tú no me supiste amar Como pendejo, te anduve un tiempo rogando Tras de tus pasos, hacia el fin del mundo fui Pero ha llegado una luz nueva a mi vida Y poco a poco, creo que me olvidé de ti Te quise mucho con el alma y no lo niego Pero ni modo, tú no me supiste amar Como pendejo, te anduve un tiempo rogando Tras de tus pasos, hacia el fin del mundo fui Pero ha llegado una luz nueva a mi vida Y poco a poco, creo que me olvidé de ti Y poco a poco, creo que me olvidé de ti Pero ha llegado una luz nueva a mi vida Y poco a poco, creo que me olvidé de ti Y poco a poco, creo que me olvidé de ti Y poco a poco, creo que me olvidé de ti Te quise, say, thank you bir